El Club Petanca Targuilla se ha coronado campeón de Liga Provincial Femenina y ha quedado segundo en la masculina, mientras que el Club Petanca Miraflores ha sido primero en masculina y segundo en femenina, tras la disputa de la última jornada de esta competición este fin de semana en Algeciras. Con estos resultados, ambos clubes se clasifican en categoría masculina para la Liga Andaluza, que se juega en septiembre en Isla Cristina Huelva, mientras que la entidad de Targuilla lo consigue también en categoría femenina. El alcalde Juan Carlos Ruizbois y la teniente alcalde de Deportes Mónica Córdoba han felicitado a ambas entidades por estos resultados. Para Ruizbois, los clubes de Targuilla y Miraflores vuelven a brillar en las competiciones en las que participan y además siguen cuidando a sus respectivas canteras. Hay que señalar que en fecha próxima se realizará una jornada para resolver la Liga gaditana en categoría juvenil, en la que ambos clubes sanroqueños también copan las primeras posiciones. La idea es confeccionar un equipo con deportistas de las dos entidades que represente a la provincia de Cádiz en la Liga Andaluza de septiembre. La Federación Andaluza de Petanca organiza la Liga Andaluza que se disputará los días 27, 28 y 29 de septiembre en Isla Cristina Huelva. Participarán los primeros y segundos clasificados en la competición provincial en categoría masculina, los primeros en femenina y un equipo juvenil de cada territorio.